Hola, aquí les habla H.O. Martínez y le damos las gracias por ver una vez más nuestro programa de High Estudio Social Nervo. Y como siempre vamos a estar hablando de influencers, youtubers, en fin, vamos a estar hablando de todas las personas que están desarrollando su talento. ¿Te gustaría encontrar en un mismo portal web videos, fotos, arte, variedades, noticias, series, canciones y estrenos? Highestudio.es los trae para ti. Regístrate y comienza a interactuar según tus preferencias, sin importar horarios o distancias, dentro de una comunidad virtual que combina talentos y el mejor entretenimiento. Highestudio.es, la conexión al éxito a través de tu talento. En esta ocasión vamos a hablar de una chica venezolana que en estos momentos está residenciada en Argentina y ha logrado conseguir un puesto en el concurso de canto de Afina Voz. Y estamos hablando de Michelle Roja, mejor conocida en el mundo artístico como Micha Música. Y le recordamos de que este programa llega a ustedes gracias a nuestros buenos amigos de Lobo Café. Lobo Café. Cafetería de especialidades. Y ahora hacemos el pase a la guapísima Erika Chacín, desde Maracay, Venezuela, que se va a encargar de hacer toda la entrevista de Michelle Roja. Adelante, Erika. Gracias, Che. Hola, Michelle. Bienvenida a Highestudio. Cuéntanos, Michelle, a qué edad y cómo fue que iniciaste en el mundo musical? Empecé a cantar aproximadamente a los 14 años de edad. Desde pequeña siempre me gustó cantar, siempre me gustó invitar a mis cantantes favoritas. Pero como que a los 14 fue que me decidí, ya en definitivo empecé a tomar clases por un curso. Y mi familia tiene una academia de música actualmente, llamada Academia Germán Segura. Y también iba de vacaciones a recibir clases allá y poco a poco me fui montando en varios escenarios para perder medio escénico. Fui poco a poco ganando más experiencias. Y hasta ahora. Tengo aproximadamente 6, 7 años ya cantando. Queremos conocerte un poco más. ¿Qué te motiva a cantar? Algo que me motiva a cantar es que me hace sentir muy bien, me encanta porque es mi pasión, es una de mis cosas favoritas. También porque al montarme en un escenario siento una alegría inmensa y también me gusta compartirlo con las personas que también les guste, disfrutar del teatro, del talento, de la música. Por eso es muy importante para mí y me motiva hacerlo cada día porque me encanta. Queremos conocer alguna anécdota. Cuéntanos qué es lo más extraño que te ha sucedido en el medio artístico. Una de las cosas que me acuerdo cuando empecé a cantar, que me parece muy divertido porque al principio yo estaba muy nerviosa. Me inscribí en un concurso, mi primer concurso y recuerdo esta canción que canté que es Contigo a la distancia. Cuando la empiezo a cantar yo fui una de las primeras que cantó, pero al transcurso de las presentaciones recuerdo que había otra chica que le empezó a cantar la misma canción. Cuando estoy sentada en mi asiento y escucho la misma pista, la misma melodía, yo volteé a ver a mi papá y nos miramos así como que bueno, ¿qué se puede hacer? Y la chica cantó espectacular. Yo apenas estaba empezando, pero bueno, ahí yo dije bueno, cantó. Y después, como casi terminando las presentaciones, había otra chica que también empezó a cantar la misma canción y yo dije, dos chicas cantando la misma canción que yo, ¿cómo hago? ¿Cómo voy a ganar si ya tengo esas competencias? ¿Cómo lo permiten? Pero eso es una de las cosas más raras que me pasó, no me ha vuelto a pasar y empezando fue como que un poquito más impactante. ¿Qué objetivo persigues con la música? Bueno, mi objetivo con la música es llegar a miles de personas para poder compartirles lo que me gusta hacer y tener, por decir, ese poder de poder ayudar a las personas con lo que a mí me gusta. Más que todo eso. Así sea, cantando pocas personas, muchas, me gustaría compartirlo. Ese es mi objetivo con la música, que me haga sentir bien y esté satisfecha conmigo misma. Dentro de toda la gama de géneros musicales, ¿con cuál te sientes más cómoda? De los estilos que más me gustan es cantar pop, balada. A pesar de que todo este tiempo me ha tocado también salir de mi zona de confort para aprender que también otras cosas me gustaban, que me quedaban bien. Me ha gustado también muchísimo cantar en inglés, en español también. Pero sí, básicamente son pop, balada. Siendo ahora parte de esta maravillosa carrera de cantante, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Mis artistas favoritas serían Cristina Aguilera, desde pequeña la invitaba, me encantan todas sus canciones. Alicia Keys, también Mariah Carey. Hasta ahora sigo cantando todas sus canciones. Son para mí unas grandes artistas y de ellas he aprendido también muchas cosas y recursos que utilizo en el canto y trato de aplicar la técnica también. Estas son las que más amo, son las que más me encantan. Cafés y tés y baristas de pura estirpe para tomar en nuestro local. Hechos a la perfección con nuestros baristas o listos para llevar con certificado de origen. Nuestros blends siguen a lo largo de toda nuestra propuesta en postres y bebidas frías y dulces. Comida generosa y detallista cuyo principal objetivo es hacerles sentir bien. Reconfortados y contentos con una agradable sensación de nostalgia que recupera clásicos argentinos para darles un toque gourmet y novedoso. Lobo Café, cafetería de especialidades. Bueno, desde aquí te saludo, te mando muchas bendiciones. Bueno, que continúen los éxitos. Sabes que aquí cuentas con la familia y con mucha gente que está alrededor apoyándote. Sabes que el límite es el cielo y con tu trabajo y tu talento vas a llegar muy lejos. Quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Eres muy bueno en lo que haces. Sé que vas a triunfar. Sé que vas a cumplir tus metas. Y sigue adelante. Persevera. Lucha. No te pares. Sabes que cuentas conmigo. Y te extraño mucho. Te adoro. Eres lo máximo. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste con el mundo artístico? Ha cambiado mucho porque cuando tenía 13 años de edad a mí me operaron de la columna y siento que la música fue un refugio para mí desde ese momento. Me operaron a los 13, a los 14 empecé a cantar y fui como tratando de superarme cada día. Recibir clases. También me ayudó a tener más contacto, a ser más sociable, por decirlo así. También empecé a cantar en bodas, empecé a cantar en fiestas. Y cada día se me iba presentando como un nuevo reto también para salir de mi zona de confort, probar cosas nuevas. Y me ha ayudado mucho a ampliar mi círculo social. Se me han presentado muchísimas oportunidades. Y estoy muy agradecida por eso. Y de verdad, cada día voy a seguir trabajando por esto. Bueno, y ahora es el turno personal de Michelle. ¿Qué te parece si hablamos de Afinavoz Argentina 2019? Afinavoz es un concurso en el cual estoy participando actualmente. Empecé a audicionar por mail, envió un video casero. Luego me contactaron para hacer un video ya un poco más serio desde los estudios de Afinavoz. Y acaban de publicar la presentación. Y consiste en ganar likes, en discutirlos, en que me puedan apoyar. Y para ganar 50.000 pesos. Estoy muy emocionada por este concurso porque me puede dar a conocer. Acabo de llegar a Argentina y estoy conociendo un poquito más del medio. Así que los invito a que por favor me puedan apoyar. ¿Creaste tu muro como artista dentro de High Studio? Cuéntanos por qué. Me creé el perfil en High Studio porque es una plataforma en la cual me puedo dar a conocer, crecer profesionalmente como cantante. Y me han dado la oportunidad de poder hacerlo con esta entrevista y con el perfil creado en la página también. Así que quiero invitar a todos los talentos que están empezando en la música, que quieren crecer musicalmente, a unirse también a High Studio Social Network. Un consejo, unas palabras de Mucha Música para todos aquellos jóvenes que como tú han incursionado en el mundo como cantantes. Quiero invitarlos a todos a que no se rindan, a que sigan luchando por su sueño, a que parezca un momento que no pueden seguir o se les hace muy difícil que no lo dejen. Que aunque tengan que ponerlo en pause un segundo, siempre estén cantando o siempre estén haciendo lo que les gusta hacer, que en algún momento se les van a presentar las oportunidades y les va a dar muchos frutos y siguen con esfuerzo para lograr su objetivo. Entonces, eso es lo que los invito a que no se rindan. Bueno, Mucha, guapísima. Estamos llegando ya al final de este programa. Queremos agradecer de verdad esta entrevista que has concedido al equipo de High Studio. Bueno, ya todos sabemos de que tienes tu perfil dentro de nuestro portal con la dirección de www.highstudio.es barra michamusica. Bueno, y ahora cuéntanos, ¿qué otros medios digitales pueden utilizar tus fans para estar en contacto contigo? Michamusica por Instagram, por Facebook, por mi cuenta personal que es Michelle Rojas. También me pueden encontrar por YouTube, Michelle R. Música. Y también ahora por High Studio Social Network, me pueden encontrar mi perfil. Y así que los invito a seguirme en todas las redes sociales. Y yo también estoy pendiente de todo lo que me escriben y todas las personas que me apoyan. Y esto me hace muy feliz de seguir adelante siempre. Gracias, Michelle, por esta entrevista maravillosa. Quiero darles las gracias a High Studio Social Network por esta oportunidad. De verdad, he pasado un rato muy agradable con ustedes. Y me gustaría que se repita en el futuro. También quiero darles las gracias a todas las personas que me están viendo en este momento, que me están apoyando, que me están siguiendo. Y les mando un beso y un abrazo súper grande. Gracias. Amigos, gracias por seguirnos. No olvides darle me gusta, apóyanos compartiendo nuestros videos. Y si quieres ser entrevistado por el equipo de High Studio Social Network, escríbenos a talentos arroba highstudio punto es. Y personalmente te responderemos. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Un verano eterno me enamoré. Y esta despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. Noviembre sin ti me dolió también. De cara a diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero, yo seré el primero. En darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez, sin que te vuelva a ver. Pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés. Pero el amor es más fuerte. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, desde aquí te deseo muchos éxitos en tu proyecto, sobre todo tu proyecto de canto, que sé que es lo que te apasiona. Un beso, te quiero mucho y te deseo lo mejor. Dios te bendiga. Chao, mami.